Así que vamos al lío con nuestra primera receta que va a ser un asado. Va a ser una cabezada de cerdo asado. Una de mis piezas favoritas del cerdo, porque por muy poquito dinero te da mucho. Es muy difícil que esta pieza te salga mal, porque es jugosa como pocas. Necesitamos una cabezada en una pieza, más o menos dos kilitos hay ahí. Pues no pasa nada, porque es como un fiambre al final, lo dejas en la nevera y lo usas para lo que quieras. Lo vamos a salpimentar y lo vamos a marinar con mostaza. Vamos a dar un buen tratamiento de peeling a base de mostaza. También necesitamos, por aquí tenemos, un poquito de curry, pasas, jengibre, canela, azúcar, zanahoria, manzanas golden, vinagre de Jerez. Y en este caso cebollica también picada bien fina. Y con esto hacemos la salsa de acompañamiento. Una salsa también con un rollo, si no es por el jengibre y por el curry, bastante viejuno. Así que venga, vamos al lío con lo primero de todo. Bandejita para asar, me hace falta. Una bandeja para dar un buen masaje a nuestra cabezada de cerdo. La cabezada, lo que os digo, a mí me flipa, es una pieza que es muy agradecida. Como tiene tanta grasica, tanto colágeno, es muy difícil que te quede secota. Cosa que, por ejemplo, con un solo mille de cerdo es muy fácil que te ocurra. Si no mides con precisión los tiempos y la temperatura. Sal y pimienta por un lado, damos la vuelta, sal y pimienta por el otro. No vamos a quitar absolutamente nada de lo que tiene por aquí, ni de la grasa, ni de nada. Venga, pimienta por aquí. Y pimienta negra, la medida, hombre, una pieza de más de dos kilos de cabezada de cerdo. Si habitualmente, cuando entra el cerdo en juego, es como si no hubiese un mañana, pues aquí, pues ancha es castilla. Muy bien, y ahora que tenemos esto, masajito, manos limpias y masajito. Venga, ahí, tratamiento de spa para nuestra pieza de cerdo pantagruélica. Perfecto. ¡Vilma, ábreme la puerta! Bueno, estos asados de piezas enteras son mucho más ricos que los de piezas pequeñas, porque si les pillas el punto, quedan súper jugosos. Luego encima sale económico, es una pieza muy rica, y puedes guardarlo en la nevera como fiambre. Es decir, que lo que no te comas ahora con esta salsa que vamos a hacer, te lo puedes comer tranquilamente, lo guardas en la nevera, vas sacando sándwich, bocadillo, lo caliento, lo marco a la plancha, esta vez me lo como frío, da mucho juego, ¿vale? Así que, si tenéis invitados, si sois una familia numerosa, o si no sois numerosos, pero os gusta comer más que nada en el mundo, es una buena opción. Venga, por aquí, tratamiento de belleza, que le vamos a dar con mostaza. Perfecto. Juntamos ahí bien, de mostaza. ¿Qué mostaza la que prefiráis? Puede ser una mostaza potente de Iyon, y si os parece muy heavy, pues cogéis una mostaza americana, tipo hot dog, hamburguesa, ya sabéis, que también está muy rica, y le dais el tratamiento con esa. Lo que más os guste, o con una mezcla de mostazas, que es algo que no se suele hacer y también mola. Embadurnamos, fíjate, ¿eh? Qué bonica está quedando. Damos la vuelta por el otro lado, uno, dos y tres, y venga, seguimos por aquí pincelando. No me digas que esto para hacer con un pequeño casano está bien también, el tratamiento este belleza con la mostazica. Muy bien. Le vamos dando caña, vale. Y qué es lo que pasa con estos asados, y además yo lo entiendo. Cuando estás empezando en la cocina, tú ves este ladrillaco de carne, y dices tú, madre mía, pero cómo voy a acertar con esto para que quede jugoso, para que por dentro quede, pues no quede crudo, pero quede jugoso y no se me seque. Bueno, pues al final hay una norma que funciona con los kilos de peso, pero al final es un poco incierto, porque cada carne tiene también su textura, porque también es cierto que la temperatura de la carne es fundamental y la sacas de la nevera a veces y otras veces la tienes un rato fuera. Entonces, lo mejor es que por cuatro perras gordas, si tienes un horno con termómetro sonda como tenemos nosotros, genial. Pues perfecto, te vale de maravilla. Pero si no, lo que podemos hacer es trabajar con este aparatito que vale cuatro perras, ¿vale? Y esto se puede adaptar a cualquier horno. Es un termómetro con sonda, y esa sonda va unida con un cable de metal, porque va a ir dentro del horno la mitad del cable, y con esto mides la temperatura interior de producto, temperatura corazón de producto, que se llama. Así que, fíjate, hincamos así, llegando a la mitad. No lo traspases porque entonces vas a tener la temperatura de la bandeja. Hincamos intentando, pues un poco eso, notar que has llegado a la mitad. Cogemos, encendemos el termómetro, vale. Vamos a tenerlo aproximadamente, si no tenéis esto ni interés por comprarlo, que yo os lo recomiendo si os gusta la cocina, más o menos va a estar cinco horas a 95 grados. Ahora bien, ahora bien, si tú tienes esto, le marcas 95 grados, ahora mismo está a 5 grados, claro, viene de la nevera. Bueno, pues vamos a meter al horno, perdón, se me cruzan los cables. El horno tiene que estar a 95 grados, y el termómetro tiene que estar a 65, para que cuando llegue a 65 a corazón de producto, nos pite. 65 grados a corazón de producto significa que el cerdo está en su punto perfecto. Así que marcamos 65 grados a corazón de producto, y el termómetro pitará, nos avisará. Muy bien, nos vamos para el horno. Cogemos por aquí. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Metemos la pieza, ahí está. El horno ya tenía un poquito de calor, de cosas que hemos cocinado antes, así que no pasa nada porque no esté precalentado del todo. Y ponemos con ventilador, que siempre se reparte mejor el calor, 95 gradicos, ¿vale? Para que lo de fuera no se cocine en exceso. Y nos dejamos, pues aquí. Esto suele llevar un imán, que a veces se pega en alguna parte del horno, que suelen llevar imanes, pero si no, lo dejas aquí. Mira, lo vamos a dejar aquí. Y veis que sale el cable. Muy bien. Iranzo, vamos. Tú puedes conseguirlo. Ahí lo tenemos. Lo dejamos aquí. ¿Qué es lo que ocurriría? Aparece con Superagente 86 o Mr. Bean. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que cuando llegue a 65 grados a corazón de producto, te avisa. Más o menos esto le va a costar, lo que os he dicho, 4 horas y media, 5 horas, ¿vale? Si no tenéis termómetro, que sepáis que va a ser eso. Y mientras tanto, la mostaza por acá y podemos ir empezando con nuestra salsica. ¿Qué va a ser una salsa así? Pues combina cosas muy viejunas, como la cebolla, como la manzana, que en este tipo de salsas, la zanahoria. Me recuerda mucho a los asados de madre, con manzana triturada, que estaba súper rico. Pero también le vamos a poner algún toquecito diferente, como especias, ya sabéis. Mi obsesión con las especias, pues oye, que me acompaña allá donde voy. Usadas con moderación, no pasa nada. Si es que están muy ricas las especias, hay que usarlas con moderación. O bueno, o no, lo que te pide al cuerpo. Yo lo que creo es que hay que usarlas con moderación, pero cada uno, su moderación es la de uno. Bueno, cogemos canela, curry, tenemos también el toquecito del jengibre, que lo que vamos a hacer es rallarlo bien finico. Vamos a coger un buen taco de jengibre y rallamos por aquí y por allá. No nos importa que tenga piel. Golpecito, más o menos una cucharada sopera de jengibre es lo que queremos. Y cuidadín con estos ralladores que se te llevan el dedo por delante a menos de nada. Perfume que saca. Madre mía, qué rico está. Venga, pues ya lo tenemos todo. Para proteger el jengibre que se quema echando virutas, tenemos la cebollica. Esto está caliente. Pues venga, el lío. Cebolla por acá. Jengibre por encima. Vamos a bajar un poquito el fuego. Y le ponemos ya las especias para que vayan soltando toda su potencia. Una cucharadita de curry. Un curry que no es nada picante. Atención a esto, que es muy marciano, pero le da un sabor a los risotes tremendo. Canela. La ponemos por aquí. Que se tueste un poquito. Y venga, vamos mezclando. Madre mía, qué bien huele esto. Tremendo. Y ahora seguimos con manzana golden y zanahoria. Tenemos aquí zanahoria. Vamos a cortar así en taquitos. A mí esto me recuerda a los asados de madre. No sé a vosotros, pero tradicionalmente los domingos los asadicos que se hacían eran de este estilo. Pieza asada al horno. Luego se hacían salsotas. Muchas de ellas llevaban piña. No sé si lo recordáis. Esas salsas tan ricas que se ponían encima de los asados y que muchas de ellas llevaban piña. Y porque se me ha olvidado que si no le poníamos piña. Vamos a poner manzana, que también tiene un toquecito viejo. Zanahoria por aquí. Mirad cómo se ha teñido de curry. Toda la cebollica. Ponemos las pasas. Ahí está un buen puñado de pasas sin pepitas, como no. Y ahora me voy a quedar un rato mondando las manzanas. Son manzánicas golden, ya sabéis el punto de acidez intermedio que tienen. Y en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, las queremos sin piel. Porque si no se va a quedar la piel por un lado y la carne por otro. Si fuésemos a triturarlas todas, pues bien. Pero como no es el caso, cogemos, pelamos estos gajos y nos los reservamos para ponerlos cuando es este pochadito. Que no queremos que se deshagan. Madre mía, si parece esto Calcuta. ¡Qué aroma! Removemos un poquito. Las pasas se han hidratado con todo el agua que ha soltado por la zanahoria, la cebollita. Por las pasas se rehidratan y más ricas que están. Vamos a ponerle, fijaos este toquecito que bueno, un poco de harina por aquí. Y por supuesto, cocinamos la harina. Y vamos a trabar con ella ligeramente la salsa. Cocinamos la harina. Perfecto. Además, vamos a poner un poco de azúcar, como una cucharadita para darle un toque agridulce a la salsa. Y la otra parte de azúcar me la guardo por aquí para caramelizar la manzana. Perfecto. Tenemos el toque dulce, el toque agri se lo vamos a dar con vinagre. De jerez, de manzana, de vuestro pueblo, del vinagre que queráis, de Semolara. Simplemente que sepáis que algunos vinagres requieren más azúcar que otro porque tiene una potencia que te saltan, vamos, los empastes. En este caso, chorretón de un buen vinagre, fuertote y recio. Por aquí, vamos a trabajar a dos pistas. Tenemos sartén ya humedante. Ponemos la manzana que hemos cortado en gajicos y la vamos a dorar para que quede bien, bien tostadita y con partes caramelizadas. La manzana ya de por sí tiene azúcar y se va a caramelizar, pero si le ayudamos un poquito mejor. Además, un poquito de azúcar no molesta. Se me está metiendo el vinagre hasta el dedo gordo del pie. Madre mía, qué barbaridad. Azúcar por aquí, un poquito más. Perfecto. Esto por acá. Y ahora voy a por un poquito más de azúcar que al final se me la ha llevado toda la salsa. Vale, la salsica ya tiene su parte de azúcar. Ahora, la manzana que se empieza ya a tostar, mirad qué maravilla. Bueno, todo esto es gracias al azúcar que tiene la manzana. No le voy a poner mucha. La verdad es que no le hace falta mucha. Pero un poquito de dorado ayudará. Venga, vamos salteando. Y mirad qué guarnición. Más viejuna, más infalible y más rica para un asado de cerdo. No se me ocurre nada mejor. Muy bien, por aquí el líquido de nuestra salsa. Recordad que hemos puesto harina, que es lo que va a trabarla ligeramente. Si no, también podéis triturar un poquito la salsa. Y vamos a verter medio litro de caldo de ave. Subimos el fuego a tope, dejamos que espese. Y ya cuando tengamos el asado listo será cuando juntemos salsa, asado y gajitos de manzana. Para volver a los 80, a los domingos, en casa de nuestros padres. Mesa y mantel. Después de 5 horas y no os asustéis gasto mínimo de electricidad, gasta más 15 minutos de wok con el fuego a tope que 5 horas a 95 grados al horno. Os lo prometico, que es de verdad, que está demostrado. Pues por fin tenemos nuestra cabezada. Que lo dicho, la hemos dejado enfriar y esto es importante. Cuando sale del horno la envolvéis en papel de aluminio para que repose tranquilamente. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Que cuando cortéis esto no se quede en una balsa de jugos y los jugos se queden dentro de la carne. Eso con todos los asados que van a reposar es bueno hacerlo, ¿vale? Venga, cogemos por aquí la carne. La tenemos a temperatura ambiente. Y ahora estaría perfecta para comer tal cual. Mirad, cortas finico esto. Mira, 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 mira. El termómetro merece la pena. De verdad, cuesta 15 euros, 20, como mucho un termómetro de esos. Si lo cuidas bien, te dura toda la vida. Y mira el color de esta carne. Y dime si no merece la pena. Es una maravilla. No os creáis que a mí la experiencia me hace sacar estos asados perfectos. Sin un termómetro sería una lotería. Unas veces te saldría perfecto. Otras veces te quedaría jasco siberiano. Otras veces te quedaría crudo. Es imposible acertar por mucha experiencia que tengas. O por lo menos clavar el resultado. Vale. Bueno, he empezado con filetes finitos. Y ahora ya me voy a la modalidad filetaco. Obviamente cuando llegas al centro la carne está más rosadita, pero no cruda. Porque es ahí donde hemos clavado nuestra sonda. Y veis que a pesar de que corto y de que hay mucho jugo, no sangra. La tabla está completamente limpia. Pues eso es gracias al papel de aluminio. Tenemos una carne maravillosa, que es un espectáculo. Que por cierto, si esto lo hubiesen hecho nuestros padres en los 80, en el domingo, lo hubiesen hecho con... Chan, 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 chan. ¿Recordáis? El cuchillo eléctrico. Vaya herramienta marciana. Y que se tenía básicamente para esto. Para cortar el pan de molde. Y porque antes no venía cortado. Y poquito más valía. Vaya herramienta marciana el cuchillo eléctrico. Bueno, pues eso. A ver, no queda perfecto el corte. Se ve un poquito el suco. Pero no pasa nada porque encima le vamos a poner cosas bonitas. Bien, la historia es. Tenemos ahí la carne. Perfecto. La vamos a estofar a fuego muy suave. Claro, si ahora metemos un hervor tremendo a la carne todas las 5 horas con nuestro termómetro y nuestra precisión, se van al garete. Así que tengo un fuego puesto del 1,5. Vamos a tenerlo aquí. 5 minutitos por un lado y 5 por el otro. Mira, ponele los 5 minutitos del primer lado, se ha cumplido. Voy a coger por aquí, lo tapo para que se caliente y volvemos emplatando. Ojo, un cuchillo eléctrico. Luego miro uno, a ver si los venden. Minimo hervor. Pero hay un humillo que indica que se está calentando y es ahí donde queríamos ir a parar. La carne no se ha cocinado más, simplemente se ha calentado. Venga, esto nos lo llevamos a la zona de emplatado. También las manzanicas que tenemos aquí, al final no las he mezclado. Esto van a ser como las patatas fritas que acompañen a nuestro estofado. Le vamos a poner eso sí, un poquito de tuning, con pimienta negra en grano, unas escamas de sal, perfecto, y perejil. Y así, bueno, es que cualquiera diría que son unas patatas gajo en condiciones. Muy bien, sorpresita. Tú para adentro también. Nos vamos a emplatar, que esto lo tenemos ya apañado. Mirad qué maravilla. Qué brillito que tienen. Caramelizadas. Venga, vámonos a la zona de emplatado, que lo tenemos esto ya listo para darle gozo al cuerpo. Vamos a coger cucharón. A ver cuál me gusta más. Este, pues el más grande. ¿Cuál me va a gustar más? Anda que cogemos por acá y salseamos generosamente. Recordad, con nuestra salsa marciana, a base de jengibre, curry, vinagre, azúcar, cebollita, pasas y canela. Venga. La hemos trabado ligeramente con harina y yo creo que le sienta muy bien. Y a partir de aquí, vamos con la manzana. Cogemos y le vamos a poner unos cuantos gajicos de manzana, haciendo las veces de patática. Una guarnición, yo no sé si se estilaba en todas las casas esto, pero desde luego en la mía muchísimo. Asado, no solo lleva manzana, sino que también lleva también, perdón, no solo lleva patática, sino que también lleva manzana. Y rematamos la faena, como no, con unos verdecitos, por el que dirán. Y plato terminado. Retorno a los 80, sin cuchillo eléctrico, pero retorno a los 80 con esta cabezada de cerdo estofada a baja temperatura, pero de una forma muy sencilla. Termómetro y chispún. ¡Gracias!